¡Suscríbete al canal! En el momento del monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban. Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Utra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta, Kratos! Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo. Pronto ya no podré protegerte. No necesito protección. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te debo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. ¡Atenea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No debéis abrir la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Soy el dios de la guerra! 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 ¡Soy el dios! ¡Soy el dios de la guerra! ¡Soy el dios de la guerra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!